¿Ve? Oye, ¿dónde estarás? Si conmigo tenías de todo mi amor y mi paz Sé que te ilusionaste Porque se te hizo fácil que todo era hermoso Porque eras más joven que yo El tiempo pasó, la vida se encargó Lo que hiciste conmigo se pagan con creces y heridas de amor Perdóname Si no supe que solo querías pasarla muy bien No habría perdido mi tiempo mandándote rosas y versos de amor Me equivoqué Por haberte pedido que fueras hasta mi mujer Por haberte entregado mi vida, mi alma, mi cuerpo y todo mi ser Pero el tiempo pasó La vida te jugó Y ahora vienes muy arrepentida a pedirme perdón No faltaste mi amor Solo jugaste con él Ahora te quedas Triste y vacía Perdóname Perdóname Si no supe que solo querías pasarla muy bien No habría perdido mi tiempo mandándote rosas y versos de amor Me equivoqué Por haberte pedido que fueras hasta mi mujer Por haberte entregado mi vida, mi alma, mi cuerpo y todo mi ser Armando Corona Este es tu día ¿Sube? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.